Estamos celebrando que es que ha salido burro, tío, por fin. Mira, joder, ya estás grabando, tío. A la mierda, igual. ¿Te puedes grabar? Grábate, que no. Aquí. Mira, 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 mira. Joder, ya, ya, ya. Joder, hostia. Déjalo, que me haces un punto. ¿Solo es un barra? ¡Aaah! ¡Eh! ¿Qué te haces un beso? ¡Aaah! ¿Qué haces? ¡Aaah! ¡Ah! ¿Qué te haces? 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 Aquí, aquí. Dios, Dios, Dios. ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah!